La particular situación que se está produciendo con los aplazamientos en la tercera división está provocando que el mejor indicador y casi único para los clubs no sirva para nada. Actualmente no se conoce el número de equipos que van a descender de categoría, ya que las normas reguladoras no lo reflejan. Pero es que además la red ha dejado que los aplazamientos de partidos impidan conocer la situación real de los clubes, por lo que algunos se va a llevar una sorpresa. El diccionario define clasificación como lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio determinado o la acción de organizar o situar algo según una determinada directiva. Aquí no hay criterio ni directiva. Que valga, estamos en febrero. Después nos llevaremos las manos a la cabeza cuando en mayo estén regularizados los partidos y se vean la realidad del problema. Que no es tanto la parte alta o playoff de ascenso como la posibilidad real de un descenso. Si hoy, 10 de febrero, por cualquier circunstancia se diese por finalizada la temporada en tercera división, la Unión Deportiva Lanzarote descendería de categoría, pasando a disputar la temporada que viene la interinsular preferente. Es solo un dato, pero como decía José María García, ojo al dato. Hasta aquí el editorial de esta semana.